Este segmento es presentado por Línea de Ahumados Don Piero Choriniza Don Piero Si es Don Piero, si lo quiero Con el respaldo de Embutidos Nueva Era Sephora Donde la calidad supera la tradición Esto es Virus Deportivo El reporte del Béisbol Invernal Por Televisión Dominicana Llegamos a la Romana Donde en el primer partido de una doble cartelera Los Toros ganaron 2 por 1 al Licey Carlos Hernández salió sin decisión Pero lanzó 5 sólidas entradas Sin carreras con 2 hits Y la misma cantidad de ponches Jamaica Navarro rompió un empate En la parte baja del sexto Con elevado de sacrificio A segunda hora los Toros Volvieron a ganar esta vez Vía blanqueada 2 por 0 Jesús Sánchez pegó triple remorcador Que abrió el marcador en la parte baja del tercero Sánchez pisó la goma en ese mismo episodio Producto de Wild Pitch de Luis Gil En la capital Los Gigantes derrotaron en entradas extras 1 por 0 al escogido Abiatal Abelino anotó la única carrera del juego En la parte alta del episodio número 12 Producto de un error en tiro del antesalista Gene Haley En un toque de bola de Richard Ureña El abridor por los gigantes Chris Ellis Salió sin decisión Pero lanzó tremendo béisbol De 6 episodios con 7 ponches Sin anotaciones Gala Food Supermarket Servicio amigable y productos de primera Para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street Worcester, Massachusetts Worcester, Massachusetts No 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 No